Muy buenas amigos y amigas de Ejedron. Últimamente sois muchos los que me habéis preguntado acerca de la fotogrametría en relación a uno de mis vídeos, el cual parece que ha gustado bastante, en cuanto a la calidad y resolución que puedo llegar a obtener y cuáles son los ámbitos en los que lo puedo aplicar, ¿no es así Cris? Pues sí David, la verdad es que me parece increíble la calidad que se puede obtener a través de fotografía desde el aire y además el otro día en Facebook te lo dije que yo últimamente estoy volando drones de este tamaño, pero claro evidentemente aquí no se puede poner una cámara y yo que soy fotógrafa me interesa este tipo de trabajos de fotogrametría, entonces quería preguntarte si solamente se pueden obtener con fotografías desde el aire con drones o qué podemos hacer. Muy bien Cris, para eso te hemos traído hoy aquí, te voy a demostrar la calidad y precisión que puedo llegar a obtener y cuáles son las diferentes aplicaciones que tiene esta técnica, así que observa. ¿Preparada? Dale. ¡Ostras tío, qué pastada! Pero si es igual que yo, estoy yo. ¡Claro que sí! Además, como puedes observar, el modelo tiene una precisión y definición sorprendente. Este modelo en cuestión, por ejemplo, se podría utilizar para trabajos de estudio fisionómico. O sea que entonces no necesariamente solo con drones. Desde luego que no. Además de su uso aéreo para grandes superficies, edificios o monumentos, se puede utilizar para el estudio de pequeños objetos y conocer sus características geométricas. Bueno amigos, como podéis ver, las posibilidades son infinitas y dependiendo de para qué hagamos el trabajo, contaremos con unos técnicos u otros que pueden interpretar los datos obtenidos. En fin, como digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis lo de siempre, darle like, compartir, suscribiros y... ¡Buen vuelo! ¡Fantsalto! 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 Gracias.